A ver si esta ardilla me deja que yo le haga un videito Viene aquí la ardilla, me coge la manzana Entonces se va para allá a comérsela Ahí la tiene, ¿eh? Ahí está comiéndose la manzana la ardillita, ¿eh? Ahorita se le cae Oye, ardilla, me está comiendo la manzana, mija Amén Estoy cerquitica de ella y no se va Ahí la tienen en vivo Como me come la manzana Mira por allá va otra